... ...verde a ciegas... ...dime que me quieres, sin embargo te quiero ¿no?... ...todas esas joyas han sonado en mi casa... ...y me han hecho enamorarme del género... ...todo eso se lo debemos también por supuesto a Doña Concha Piquel. ...el avión miraba encenderse en la noche de baño... ...pasaban los hombres y yo sonreía... ...hasta que en mi puerta paraste el caballo... ...cerrada me das candela y yo te dije gaché... ...menito mala en mis labios... ...y yo fuego te daré... ...dejaste el caballo y lumbre te di... ...y fueron dos verdes luceros de mayo... ...yo tu sol para mí... ...ojo verde, verde rojo... ...el técnico hasta la última bailarina que salía en el espectáculo... ...salía siempre todo inmaculado ¿no?... ...yo creo que le movía el amor por las canciones... ...por la belleza de todo ese repertorio... ...y el amor por eso, por la copla ¿no?... ...no tienes que darme cuenta... ...así era yo te creo... ...yo voy por el mundo a tierra... ...desde que... ...te conocería... ...lleva una venda en los ojos... ...como pintan a la fe... ...no hay dolor como esta gloria... ...de... ...nadie puede decir que Concha Piquer... ...eh... ...no tiene una buena voz... ...porque eso sería como atentar contra... ...contra el propio género ¿no?... ...fue una grande y eso es indiscutible... ...la voz ahora mismo... ...más potente en este mismo momento... ...en que estamos filmando... ...esta grabación... ...es decir, la voz más potente... ...que se llama Miguel Poveda... ...acaba obtener el Premio Nacional de Música... ...con una versión preciosa... ...preciosa... ...de a ciegas... ...de Rafael de León... ...y de Concha Piquer... ...no tienes que darme cuenta... ...a ciegas yo te creo... ...y que ha sido la banda sonora... ...de la película... ...Los abrazos rotos de Almodóvar... ...creo que eso es... ...como la siembra... ...no ha caído en mal lío... ...y como... ...tantos años después... ...nos encontramos que la copra... ...estaba viva que nunca... ...yo me clavará en los ojos... ...al que eres feliz... ...pa' no verme cara a cara... ...contigo y con tu verdad... ...miente de noche y de día... ...y a jurarme en farsa llena... ...si me mintiendo armadilidad... ...para yo... ...creerte a ciegas... ...apoyar el quicio del amance vía... ...mirabas abrirse la noche de mayo... ...pasabas los hombres y tú sonreías... ...hasta que a tu puerta pare mi caballo... ...oh... ...verde... ...verde como... ...la albahaca... ...verde como eres... ...trigo verde... ...y el verde... ...verde amor...